cuya inversión será de 400 millones de dólares. Proyecto contempla construcción de un terminal de pasajeros de 40.000 metros cuadrados con seis puentes de embarque, cuya inversión será de 400 millones de dólares. Mientras se realizan los trabajos de rehabilitación de la pista de aterrizaje y el cerco perimétrico del aeropuerto de Chiclayo, se elaborará el expediente técnico para la modernización de dicha instalación aérea. Ambas obras son parte de la cartera de intervenciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en Lambayeque. El expediente técnico será elaborado por AECON del Perú. La empresa ganó el proceso de adjudicación convocado por Aeropuertos del Perú, concesionaria del Aeropuerto Internacional, capitán de la Fuerza Aérea del Perú, José Abelardo Quiñones González, de Chiclayo. El proyecto de modernización de este aeropuerto contempla la construcción de un moderno terminal de pasajeros de 40.000 metros cuadrados con seis puentes de embarque, terminal de carga, nueva torre de control, plataformas de aeronaves, calles de rodajes y ampliación de la pista de aterrizaje a 2.693 metros. Asimismo, se construirá una nueva estación de bomberos aeronáuticos, planta de combustible de aviación, talleres de mantenimiento, estacionamiento con capacidad para más de 400 vehículos, entre otras edificaciones para la operación del aeropuerto. La ejecución de la obra demandará una inversión aproximada de 400 millones de dólares. La nueva infraestructura elevará la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios del aeropuerto, optimizará los niveles de seguridad de las operaciones aeroportuarias, contribuirá a la mejora de la conectividad aérea, descentralización y al desarrollo económico y social de la región Lambayeque. Además, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene coordinando con el concesionario la entrega y recepción de los terrenos adquiridos para el desarrollo de las obras de modernización del aeropuerto de Chiclayo. Gracias.